Hola que tal amigos del canal mi nombre es Edwin Layton y hoy les voy a hablar de los pequeños pasos que debemos hacer las pequeñas cosas que debemos ir cambiando para ir convirtiéndonos en machos alfas poco a poco así que sin más dilación vamos con el vídeo continuando con el vídeo les voy a dar 10 puntos 10 puntos básicos que nos irán abriendo nuestro camino para convertirnos en machos alfas el primer punto muy básico pero muy importante es corregir la postura porque hay muchos hombres que mantienen encorvados espalda doblada se ven débiles se ven enfermos se ven personas sumisas y para esto debemos aprender a pararnos derecho aprender a sentarnos derecho hacer ejercicios en youtube hay varios tutoriales de cómo corregir la postura tener la espalda recta esto nos va a hacer parecer más altos pues para las personas que están bajitas ejercitarse ejercitarse es muy importante este es el segundo punto ejercitarse es muy importante porque primero por salud un cuerpo sano es salud y un cuerpo sano también ayuda a que nuestro cerebro sea más rápido haya más oxigenación de sangre llegue más al cerebro entonces ejercitarse es fundamental además que visualmente es se ve mejor un hombre ejercitado que se le vea la ropa al cuerpo se vea musculoso y no un hombre con barriga y además tenemos que tener en cuenta que los hombres gordos tienen un alto nivel de estrógenos en su cuerpo esta es una hormona femenina esto que hace que nos volvamos débiles que nos volvamos sentimentales que nos volvamos básicamente unas niñas en cambio los hombres que mantienen ejercitándose tienen un nivel de testosterona más alto y esto hace que seamos más masculinos comportamientos masculinos y estemos más cerca de convertirnos en machos altos porque el comportamiento masculino es el que impulsa a innovar hacer las cosas es el responsable de que el hombre sea capaz de crear de inventar y todo esto vamos con el tercer punto y es saludar con un buen apretón de manos entonces cuando nos encontremos con otras personas con otros hombres básicamente vamos a saludar pero con un apretón de manos firme que ellos cuando nos den la mano sientan que están tratando con un hombre poderoso un hombre fuerte un hombre firme no un hombre blandengue no vamos a dar la mano así como como si la tuviéramos partida toda débil ahí toda gelatinosa una mano firme fuerte y en lo posible tratar de que cuando demos la mano no nos inclinemos hacia ellos sino tratar de que ellos se inclinen hacia nosotros el cuarto punto que les voy a dar es que cuando hablemos con una persona sea hombre sea mujer vamos a tratar de mirarlo a los ojos tampoco vamos a aparecer como unos psicópatas ahí mirando a los ojos a alguien ahí acechándolo pero sí cuando estemos hablando con una persona tratar de mirarlo a los ojos esto denota seguridad el quinto tip que les voy a dar es engrosar la voz y este es uno de los más importantes porque un hombre con voz delgadita y lo van a escuchar muy poco un hombre que tenga la voz firme y gruesa donde de entre sí saluda o lo que vaya a hablar las personas le van a poner cuidado porque se siente un aire de masculinidad y de respeto que esa persona evoca simplemente con hablar es muy distinto una persona que entre a un recinto diciendo hola cómo están muy buenos días a una persona que entre a un recinto diciendo hola buenos días créanme que la persona que habla con voz masculina va a ser tomada más en cuenta y le van a prestar toda la atención que necesite el sexto punto que les voy a dar es perseverancia en tus proyectos perseverancia en los proyectos que cada quien está trazando porque un hombre se hace a sí mismo hombre entonces qué pasa que si tiene un proyecto no se quiere montar digámoslo así un taller de arreglar motos y tiene esa convicción y a la semana se le presentó no sé un problema y ya abandonó este proyecto y se dedicó a hacer otro proyecto y ahorita quiere montar digámoslo así un supermercado digámoslo por poner un ejemplo y se le presenta otro problema y lo abandona entonces qué estamos haciendo estamos tomando hartos proyectos y a la final no estamos haciendo nada y no vamos a llegar a ningún lado entonces un hombre se hace a sí mismo hombre pero tiene que ser perseverante tiene que ser muy perseverante para lograr las cosas el séptimo tic que les voy a dar es saber decir no esta palabra es muy importante y creo que una de las mejores palabras porque porque muchas veces por miedo por pena no nos gusta decir no y obviamente hay que hacer favores hay que si nos piden un favor que uno ve que es algo importante se puede hacer ese favor qué pasa que muchas veces dejamos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer dedicarnos a lo de nosotros no sé negocios trabajo, estudios, cosas que tengamos que hacer dejamos de hacerlas por estar haciéndole favores a los demás o nos piden plata prestada y nos están quedando mal estamos perdiendo plata y cosas así entonces hay que saber decir no y al usted decir no esa persona lo va a ver ya no porque hay mucha gente que lo coge a uno de digámoslo así de pelmazo a pedirle favores porque saben que uno los va a hacer entonces al darse en cuenta que uno les dice que no ya no lo van a percibir como un pelmazo si no le van a tener más respeto porque se van a dar cuenta que no es tan fácil manipularlo a uno otro tip que les voy a dar el tip número 8 es aprender un idioma y por qué es tan importante aprender un idioma porque básicamente el término macho alfa en lo que queremos nosotros lograr lo que vamos a lograr es elevar nuestra posición social y nuestro estatus de una manera increíble vamos a crecer no a diversificarnos a empezar a hablar con gente distinta y entonces en este camino que vamos a emprender nos vamos a cruzar con gente de otros países con gente que obviamente va a hablar inglés entonces tenemos que manejar este idioma para relacionarnos tanto nacional como internacionalmente con las personas el tip número 9 que les voy a dar es aprender defensa personal y no digo que aprender defensa personal para salir a las calles y cualquiera que nos mire mal entonces cogerlo a pata puños no sé prendernos con quien sea no ese no es el objetivo pero también tenemos que tener en cuenta que a cualquier momento se nos puede presentar un problema que se nos salga de las manos y nos toque defendernos y pues maluco que nos cojan y nos acribillen y nos si me entienden nos nos arrumen la idea es sabernos defender y usted aprendiendo a saberse defender también va a aprender a saber usar la fuerza y a saber contener a alguien sin lastimarlo entonces esto es muy importante aprendernos a defender y el punto número 10 y el último que les voy a dar es tomar las decisiones por cuenta propia toma tus decisiones por cuenta propia no estés esperando a tener un problema y la solución tener que buscarla en los demás o tengas que elegir un camino u otro y siempre estés esperando opiniones de los demás y que harían los demás para usted basarse en eso y tomar un o sea no esté esperando que los demás le digan no sabe que el camino a la izquierda no es toma el de la derecha la idea es tener criterio propio y tomar las decisiones obviamente nos podemos basar en experiencias de otras personas pero a la final las decisiones las tenemos que tomar nosotros mismos porque nosotros tenemos que llevar el ritmo y las riendas de nuestra propia vida tenemos que ser actores de nuestra propia vida y no que los demás influyan en nuestra propia vida bueno muchachos este ha sido el vídeo de hoy si les ha gustado por favor denle like comenten suscríbanse hasta la próxima